Feliz Navidad para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modofoca De nuevo papi, acabándote lo que te toco No ha hecho fronteado, me salieron con la boca rota Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio, el fogano, tú enferma Pa' mí que están hueliendo lenta, empeñando su pertenencia Que en la copula venta entra yo Tengo el fichete necesario Con el bebido y me mantengo a diario A mí no me arranques de cigarrillo Que a ti no te queden en tu poquín prescisa Digo, rap, 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 se convita a la piscina Y te nalas, matim, jam, falta o en la marcasina ¿Has ven algún momento? ¿Has ven tú? Entonces, firmado con la piscina Las ventas están quedando manuelas Los ventas están quedando larga ¿Has ven tú? ¿Has ven tú? ¿Has ven llegó Gracias.